A ver, te voy a hablar que... Cortá, cortá... Una nube espiralada, gaseosa, llena de rejucidos y dentro de esa nube iba saliendo segmento a segmento a una lombriz solitaria y la lombriz... Curame Dios, mijo. Vos que me elegiste por hembra, por bruta, te plancho, te limpio la casa. Haceme virgen de vuelta, por poder, dale mi hijo diosito, dale. A bordo de esas naves enormes desproporcionadas con esas largas texas colgando que dejaban un rasgo desierto. Mujeres con tres texas de lo que notaba súper, común, gasol... Mujeres con tres texas colgando... Mujeres con tres texas colgando... Mujeres con tres texas colgando... Mujeres con tres texas colgando...